El alcohol de ayer no ayudó pa' olvidarte Y la cruda que traigo solo me hace recordarte Quiero llamarte, quiero buscarte Pero cuando me animo solo me da pa' colgarte ¿Qué voy a hacer hoy? Si tú eras mi plan Esperaba el fin para contigo cotorrear Si no había nada, baby, no pasaba nada Encontrábamos pretextos para vacilar Con limitas, con alitas Me encantaban nuestras citas Te bañabas y en pijama te veías súper bonita Agarrabas cualquier pants y me robabas Unos besos y también mi playera favorita Fruta tus piojitos, cuánto los extraño Que tú tenías al Félix, de repente te lo apaño ¿Cómo está el colchón? ¿Cómo está mi baño? ¿Cómo están esos recuerdos de casi cinco años? Nuestro balcón y el señor de la trompeta ¿Te acuerdas de esa noche de amor bajo la tormenta? La canastita para recibir pedidos Todavía la tienes o ya quedo en el olvido Quisiera estar contigo jugando Last of Us Me siento deprimido llorando por los dos Sábados de hojas de parra con jocoque y hummus Quepe crudo, aceitunas y baba ganoush Un tecito inglés con leche de almendra O aquellos baguettes que nos gustaban de la tienda ¿Cómo está la Mari? ¿Cómo está la chola? ¿Cómo está la covadonga? ¿Sigue de mamón a Cori? Qué bonita nuestra historia Lo que me asusta es que el paso del tiempo borre mi memoria Hoy me siento como una escoria Porque sin ti mi amor ya no hay sábados de gloria A veces ganamos, a veces perdemos ¿Y qué hubiera pasado? Eso nunca lo sabremos Te llevas mi corazón entero Porque me entregué a ti entero A veces ganamos, a veces perdemos ¿Y qué hubiera pasado? Eso nunca lo sabremos Te llevas mi corazón entero Porque me entregué a ti entero A veces ganamos, a veces perdemos ¿Y qué hubiera pasado? Eso nunca lo sabremos Te llevas mi corazón entero Porque me entregué a ti entero A veces ganamos, a veces perdemos ¿Y qué hubiera pasado? Eso nunca lo sabremos Te llevas mi corazón entero Porque me entregué a ti entero A veces ganamos, a veces perdemos Y que hubiera pasado, eso nunca lo sabemos Te llevas mi corazón entero Porque me entregué a ti entero A veces ganamos, a veces perdemos Y que hubiera pasado, eso nunca lo sabemos Te llevas mi corazón entero Ya conté todas las estrellas y todavía no regresas Ya te busqué por todos lados, en las calles y en las fiestas Y lo único que yo encontré, no mentiré Lo puedes ver, que ni en mi casa Ni borracho, ni indignado, ni dolido Se me quita este vacío Gracias por ver el video